Ajá, yes we are, the favorites, baby En un vicio por ti, buscando que vuelvas a mí N.I.C.K. Me encuentro la manera de llegar a ti Bendita noche por ti, baby, mamita Yo iré, buscando una señal No sé si estás igual, no me puedo controlar Sigo esperando a que vuelvas Pinsándote, recolando todo tu cuerpo Cuando te acostabas en mi pecho Después de haber hecho el amor en exceso Pinsándote, recolando todo tu cuerpo Cuando te acostabas en mi pecho Después de haber hecho el amor en exceso Haciéndote el amor yo me di cuenta Que el amor que siento por ti no está en venta Que tampoco me importa lo que diga la gente No se presta ni se renta Tú eras otra cosa, mami Estaba para ti y tú siempre pa' mí Éramos Bonnie and Clyde, modernos Aunque nadie quería entendernos Y por eso me fui al más allá por ti Por tu piel y solo por ti Ando mal, más que malo, más que loco Patinando mal del coco, tú me tienes a mí Pensándote, recolando todo tu cuerpo Cuando te acostabas en mi pecho Después de haber hecho el amor en exceso Pensándote, recolando todo tu cuerpo Cuando te acostabas en mi pecho Después de haber hecho el amor en exceso Aquí te espero si te acercas Ven, dote en mi te asiento cerca No te alejes No En la guerra del amor me muero si no me proteges Cuídame, vela, me abrazo, man Bésame, toca, me siento, man Ya que ando mal Más que malo, más que loco Y demostrando que ya Tenicio por ti Buscando que vuelvas a mí No encuentro la manera de llegar a ti Bendita noche por ti, baby, mamita Yo iré Buscando una señal No sé si estás igual No me puedo controlar Sigo esperando a que vuelvas Estás pensándote Recolando todo tu cuerpo Cuando te acostabas en mi pecho Después de haber hecho el amor en exceso Pensándote Recolando todo tu cuerpo Cuando te acostabas en mi pecho Después de haber hecho el amor en exceso Baby Aquí me tienes pensando en ti Como siempre bajo la sombra de la duda Esperando inventar el pretexto más tonto Para salir a buscarte Y arrojar las palabras que me trago Para confesarte la falta que me haces ¿Quieres que te sea sincero? No sabía qué decir Y me metí a internet a buscar un mensaje bonito Y te lo dediqué Este es el que nos pega Yo soy Arcángel La Maravilla Junto a Niki, 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 Jammy, oh Nosotros somos los favoritos Flow Factory Díselo Luiana Cuídame, bendame, abrázame Bésame, toca, me siento mal Jackeando mal Más que malo, más que loco Nosotros somos los favoritos DJ 40 N-I-C-K Dímelo Luiana La industria Dímelo Arca Saga White Black